Muy buenas, vamos a por el curso de Revit. En esta ocasión vamos a hablar de cotas. ¿Qué son? ¿Cómo se ponen? ¿Se pueden automatizar el hecho de hacer cotas? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué se dan la vuelta en algunos planos? Vamos a verlo. Lo primero, estamos en el curso de Revit de Especialista 3D. Si no lo conoces, esto es la Torre Cepsa de Madrid. Y la verdad que este archivo ha cambiado desde la última vez que lo hice porque hemos utilizado este modelo para otro uso BIM que es el de 3D para unas formaciones. Pero vamos a seguir utilizándolo porque lo hemos ido construyendo poco a poco, ¿verdad? Y en esta ocasión para hacer las cotas. Si no sabes dónde está el curso de Revit de Especialista 3D, lo tienes todito todo en nuestra web, curso de Revit online gratis, se llama el enlace y puedes ir siguiendo paso a paso todo absolutamente. ¿Y dónde están los archivos? Pues si te suscribes, tienes los archivos que estamos utilizando. En concreto, esto lo dejaré en contenido descargable, ejercicios del curso de Revit. Así que vamos a por ello. ¿Qué es una cota? ¿Dónde se puede poner una cota? ¿Dónde no se puede poner una cota? Lo primero, las cotas son unas entidades que están en la pestaña de anotar y en concretamente aquí donde pone cotas. Todo esto se ocupa de las cotas. ¿Qué ocurre? Las cotas van asociadas a vistas. Por ejemplo, si yo me voy al nivel 19, que este es el curso de Revit 19, pues esto es una planta, es un 2D, entonces si yo le doy aquí a anotar alineada, me permite situar una cota. Esto sería una cota. ¿Qué ocurre? Esta cota automáticamente queda asociada a este nivel donde se ha generado. Es perteneciente a este nivel. Si yo me voy, por ejemplo, a la vista 3D que veíamos antes, me voy a anotar y le doy a cota alineada, ¿ves que me voy a intentar acercar a algo? Aparte de destruir mi ordenador y de darme a no responde, pero me lo está intentando acotar. Ahí me aparece la cota. Si yo ahora cojo este 3D y lo muevo, mi cota se mueve con él. Es decir, ¿se pueden poner cotas en una vista 3D? Sí. Ahora, hay que decidir dónde estamos trabajando. Si yo le doy arquitectura, definir, plano de trabajo, le digo que seleccionemos un plano, me voy por acá y le doy aquí a anotar y le metemos una cota, ¿veis que me deja acotar aquello que está perpendicular al plano donde estamos trabajando? Y aquí me está permitiendo poner las cotas perpendiculares a ese plano donde trabajábamos. ¡Ojo! Esto lo puedo hacer porque esto es Revit 2023. Si esto lo intento en versiones anteriores, no nos dejaba hacer las cotas en planos 3D. Así que esto es posible porque estoy trabajando en la última versión. Si ves otros vídeos del tema de cotas y te dicen que esto no se puede hacer, es porque probablemente en su versión no se pudiera. En las nuevas versiones de Revit sí se puede hacer. Entonces, si yo me giro, eso sí, estas cotas se pueden tapar, pueden dejarse de ver, pero como cualquier otro elemento de nuestro modelo de Revit. Están por aquí. Las seguimos teniendo. ¿Bien? Así que las cotas ahora mismo se pueden asociar a cualquier tipo de vista. Es importante. Y no hace falta que la vista esté bloqueada ni nada de eso para que sigan ahí. Son simplemente elementos asociados a una vista como cualquier otra anotación. ¿Cómo se colocan las cotas? ¿Qué tipos diferentes de cotas hay? Vamos a verlo. Ya te he enseñado cómo funciona la cota alineada. Un 80% de las veces vas a querer esta cota. Es la que más utilizamos. Cuando la seleccionamos, me aparece el menú de cosas que puedo hacer con ella. Si te fijas, lo primero que vemos aquí es que dice que voy a acotar ejes de muro. Yo podría asociar automáticamente el centro del núcleo, las caras del muro, lo que fuera. Y aquí dice, referencias individuales o muros enteros. Si selecciono referencias individuales, me hace ir eligiendo esas referencias. Como ves, por defecto me coge ese eje de los muros que viene aquí señalado. Si yo le digo aquí caras de muro, la historia cambia. Y esto es bastante cómodo cuando tenemos que acotar mucha documentación seguida. Si me ven las caras de los muros, ya me las pude ir acotando. ¡Que me confundo! Es que se me ha ido el ratón y no me la deja hacer seguida. Si la vuelvo a seleccionar, le doy aquí a editar líneas de referencia y puedo seguir dibujando mi cota tan tranquilo. Como si me salto, imagínate, me he saltado ahí. ¡Oh, se me ha olvidado! Me he saltado un muro, Dios mío, catástrofe mundial. Me tengo que volver a repetir toda la cota, no hace falta. Puedes seleccionar la cota tranquilamente, editar las líneas de referencia y ¡zas! aparezco a tu lado. Aquí lo tienes en la cota, en la alineada. Es decir, recuerdo aquí dónde colocamos la cota. Ahora date cuenta que esto solamente parece que está como especializado para los muros. Y si yo soy ingeniero y lo que tengo que acotar son tuberías. Tranquilo, tranquila, porque te deja acotar evidentemente otro tipo de elementos. Yo puedo acotar aquí mis puertas y no son muros. Estoy con mi cota alineada acotando esa puerta. Si yo tuviera aquí una tubería, que voy a dibujar una maravilla de tubería por aquí. No tengo codos ni nada aquí cargado, así que lo normal es que me salga así. Pero si yo me voy a anotar alineada, veis que sí que me puede igualmente acotar esta tubería. Importante, siempre me está acotando caras paralelas entre sí. Si yo aquí quisiera añadir esta cara, no me la elige porque no es paralela. Pero sí podría elegir un punto. Me acerco mucho. Aquí puedo coger este puntito o podría coger este otro puntito de referencia. Quedando así la cota. Si se nos pega todo en la cota esta alineada, que no se ven ni los números, si seleccionamos una cota, esta me permite con estos puntitos mover, desplazar los números y se quedan indicados con estos pedillos de pelocho. Pero al menos nos permite ver la cota. Date cuenta de una cosa importante. Yo para ir cambiando las referencias que toma la cota, puedo ir pulsando tabulador. Sigo todavía en la cota alineada, no me he movido. Puedo ir pulsando en tabulador. Por ejemplo, aquí, que hay muchas líneas pegadas, ¿no? ¿Cómo sé que tengo que seleccionar? Voy a seleccionar aquí a caras, que estaba caras. Pero imagínate que por algo yo quisiera cambiar. Pues estoy buscando al tabulador, en todo aquello que está pegadito, y se me va poniendo en azul lo que me va a seleccionar. La clave es irme fijando en lo que tengo en azulito, para saber lo que estoy haciendo dentro de Revit. Ya te digo, esta va a ser en el 80% de las veces. La lineal solamente coloca cotas en vertical y en horizontal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí intentar poner la cota utilizando lineal con estos muros, pues ya ves que solo me deja elegir dos opciones, vertical y horizontal, y se acabó la opción. Si yo me voy desplazando, si me desplazo hacia la derecha, me pone la cota en vertical, hacia abajo la cota en horizontal. Eso es lo que está haciendo nuestra cota alineada. ¿Cuándo me va a ser esto útil? Cuando tengamos objetos inclinados y queramos conocer verdaderas magnitudes en horizontal o en vertical, por ejemplo. Luego, por supuesto, tenemos angulares, cotas angulares. ¿Ya qué? Para conocer los ángulos entre dos distancias. ¿Cómo funcionan las cotas angulares? Cuando yo las selecciono, ves que me da la misma opción, ejes de muro, carra de muro. Nos dice dónde está seleccionando y selecciono la primera referencia y la segunda referencia y me genera el ángulo entre ellas. Así funcionan las cotas angulares. Tenemos asimismo cotas radiales, diámetros, longitudes de arco, etcétera, etcétera. Madre mía, la planta 19, ¿cómo está quedando? Si yo le doy aquí a anotar y me voy a longitud de arco, sin embargo no me está dejando seleccionar este arco que conforma la puerta. No me está dejando. Pero si yo le coloco aquí un muro, estas cosas nos encantan hacer los arquitectos, ¿verdad? Un muro así semicircular y me voy a anotar longitud de arco, aquí ya sí me pide que seleccione las líneas que intersecan con el arco, le digo, oye, mira, estos bordes y aquí ya sí que me lo hace. Me serviría aquí en el pilar, de aquí a aquí. Y me lo está haciendo, ¿vale? Tiene más dificultades cuando está dentro de familias. La parte esta del baño. Sí. Por cierto, si has llegado hasta aquí en el vídeo, por favor déjame un emoji con una regla. Una regla de medir cotas para yo saber que has llegado hasta aquí y que te gustan este tipo de vídeos. Y continuamos. ¿Bien? Entonces, longitudes de arco las acota teniendo en cuenta las dos líneas que delimiten ese arco, porque si no, no sabe en torno a qué tiene que acotar. Tenemos asimismo las cotas de elevación, literalmente para conocer la altura en un punto, y se sitúan poniéndonos sobre el objeto del cual queremos conocer la altura y después nos permite elegir hasta dónde va a llegar nuestra línea, nuestra línea para señalar esa flechita y luego nos permite desplazar el punto. Así se sitúa una cota de elevación. Voy a hacer aquí una barandilla para que veamos, en el caso de algo que está un poquito más arriba, cómo te marca esa diferencia de altura. Si yo le doy a anotar y me voy a mi cota de elevación, me puedo poner sobre la barandilla y veis cómo automáticamente sube. Asimismo, también podemos acotar las coordenadas. ¿En torno a qué? Eso lo vamos a ver cuando veamos las características de las cotas. ¿De acuerdo? Las coordenadas de un punto. Como ves, se hace exactamente igual que la otra. Buscamos en qué punto queremos situarnos y después nos deja elegir cuánto de largo va a ser nuestra línea, nuestra directriz, en este caso se llama, y después ponemos nuestra distancia hasta el hombro. Si te fijas, aquí yo puedo quitar la directriz y también puedo quitar el hombro. O sea que nos dejan esas características dentro de Revit 2023. Vuelvo a repetir que en versiones anteriores esto puede ser diferente. Hemos visto los tipos de cota, hemos visto cómo utilizarlo. En el próximo vídeo vamos a ver cómo modificar estos tipos de cota y si se puede automatizar o no este proceso acotado. Será ya el curso de Revit 20. Por cierto, si estás viendo este vídeo justo el día que ha salido, decirte que el día 21 de marzo vamos a hacer un taller llamado Dynamo y Python, una hora para explotar su potencial al que ya te puedes inscribir. Será el 21 de marzo a las 7 y media de la tarde, hora de Madrid, y trataremos los siguientes puntos. Introducción a Dynamo y Python, automatización de tareas repetitivas, modelado de elementos paramétricos, cómo crear elementos paramétricos utilizando Dynamo y Python, integración de datos y consejos y trucos. Las plazas son limitadas, así que si te apetece apuntarte, te dejo el enlace en la descripción. Por cierto, la grabación del taller no va a ser publicada, así que si lo quieres ver, te recomiendo venir en directo. Si quieres seguir viendo el curso de Revit, te dejo por aquí la lista para que lo veas desde el principio. Te puedes suscribir también a nuestro canal y por supuesto puedes formarte con nosotros en este enlace. Te veo en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!